¿Qué es el incremento del salario mínimo vital en general? ¿Qué es el incremento del salario mínimo vital en general? ¿Quién fija el salario de acuerdo al rendimiento? Es decir, eres más productivo, te pagamos más. Eres menos productivo, te pagamos menos. ¿Evitando qué cosa? Evitando justamente el aumento de costos. Eso podría evitar justamente de alguna manera la informalidad. En cambio, la siguiente alternativa, que es la C, nos indicaría pues algo contrario. Porque más bien nos dice la pregunta, en este caso en la premisa de que un mayor rol regulador por parte del Estado, más bien es una de las causas del incremento justamente de la informalidad. Y la de pues no tiene nada que ver porque el incremento del monto de la mención de los jubilados pues está fuera. Inclusive ellos ya no forman parte de la población económicamente activa. Es por ello que la respuesta justamente sería un sistema de negociación individual de los salarios. Evitaría en este caso pues un aumento de la informalidad. La respuesta entonces es un sistema de negociación individual de los salarios.